¡Muchas gracias! ¡La alineación completa! ¡El negocio traumado! ¡La columna vertebral! ¡Partiendo madres, papá! ¡Presero, Junior, por ahí vimos! ¡A Flamita! Bueno, la intervención de Flamita, ¿pero qué pueden decir al respecto? ¡Se supone que eran enemigos! ¡Perdóname! ¡Flamita interviene y salva al bandido! ¡Ay, eso ya lo vimos en la rosa de Guadalupe! ¡Ay, me están madreando! ¡Me están madreando! ¡Ay, ay! Mira, lo dijimos la última vez que hicimos nuestra fiesta aquí Mañana se van a ir a la barbacoa de la mano Su consomé acabando una nieve, un helado Ya se reconciliaron los novios Ya volvieron a ser novios otra vez ¡Batido y Flamita! ¡Felicidades! 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 del momento, se llama esto señores, el negocio traumado una facción orgánica más que una facción una hermandad señores, estamos disfrutando de este momento hacemos lo que nos gusta, nadie nos pone reglas, nadie nos dice por eso en el lugar que estamos. A pesar de la victoria no se queda contenta, la gente de Big Lucha van a querer todavía más Si no estaban contentos separados, ahora juntos menos van a estar contentos, señoras y señores les enseñamos lo que es el verdadero inframundo, las vacaciones fueron para nosotros, señoras y señores quieren más verguizas así, la mitad te salvaste, ve como quedó tu caballo tu yegua, la otra chingadera el, como verga se llama, la otra basura, el que está inflado señoras y señores, el negocio traumado, es hoy, mañana y siempre antes de que me apaguen el micrófono chingen a su madre chingadera, la otra chingadera, la otra chingadera